Sí, efectivamente, un libro con historias para colorear, con tinte netamente apostoleño, que está dedicado o destinado para los niños de preescolar y de nivel inicial. El libro, justamente, yo creo que responde más o menos a las características que están solicitando las autoridades de nuestra provincia, desde el gobernador a todas las demás autoridades que quieren una educación con un sentido misionerista. Este libro cuenta la historia de dos chicos que van a una escuela rural en la colonia El Paraíso, de la escuela 223, narra también las actividades de los padres que son colonos, pero que son feriantes y que vienen a vender sus productos a la Feria Franca de Apóstoles. También menciona, tenemos entendido varias cuestiones importantes en el Museo Juan Sischowski, muchas cuestiones vinculadas a Apóstoles y a la zona sur. Exactamente, así es, Nico. Por primera vez hay un texto comprometido con el acto en homenaje a Andrés Guacurari, con la Semana Santa, la cosecha de Marcela, la bendición de los alimentos. Hay un juego para los días de lluvia que he creado, que se llama carrera de embolsados, es la típica carrera de embolsados, solamente que este es un juego para hacerlo en el aula, con una lámina central a todo color, y se juega con un dado y se va avanzando o retrocediendo de acuerdo a las dificultades que presenta la ilustración. Quiero agradecer a la señora escritora, Magdalena Moreno, que ha tratado estos temas de literatura infantil, que ha realizado las correcciones de los textos que yo le he acercado, porque es un trabajo muy complejo, está dedicado a los niños, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las ilustraciones son excelentes, pertenecen a un dibujante cordobés que está radicado en Posada, así que trabaja también en esta materia, que es Juan Núñez, y hay un homenaje muy especial a Chocha Néstor, ¿no es cierto? Como maestra jardinera, como una de las pioneras. Es la más insignia de todas las maestras jardineras de Apóstoles. Entonces, en la primera hoja hay una dedicación muy especial a ella, porque Chocha ha formado cientos de generaciones de chicos que hoy son hombres y mujeres de provecho en Apóstoles, son hombres y mujeres de bien que siempre las recuerdan con afecto. Y no nos tenemos que olvidar que todo lo que se realiza en la niñez queda marcado para siempre en la personalidad de los chicos. Y sin lugar a dudas, si nosotros hacemos una especie de entrevista entre todos los vecinos de Apóstoles, lo que dejó Chocha... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!